¡A ver un grito! Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu raíz Y que hay momentos que deseadas a tu muerte Acá enteros Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ayer mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre ellas Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No tengo más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida No tengo más que confesar 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 Allá en mi triste soledad No tengo más que confesar 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 Que estoy odiando sin odiar No tengo más que confesar 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 Yo me he respects Me lograste enloquecer, y yo caí en tu peranza ilusional. De pronto, todo aquello se acabó, faltaste a la promesa de adorarnos. Y que me lo olvido por creer, que a ti no llegarían jamás los años, por tu maldito amor. No puedo terminar con tantas penas, quisiera reventarme hasta las penas, por tu maldito amor. Por tu maldito amor, por tu maldito amor, no logro asomorar mis sentimientos. Y el alma se me sigue consumiendo, por tu maldito amor, por tu maldito amor. Y como dijo Federico, ya pa' qué me haces la tumba, si me enterraste servida. No quiero que regreses nunca, no. Prefiero la derrota entre mis manos, que ayer tu nombre tanto pronuncié. Por tu maldito amor, no puedo terminar con tantas penas, quisiera reventarme hasta las penas, por tu maldito amor. Por tu maldito amor, por tu maldito amor, no logro acomodar mis sentimientos. Y el alma se me sigue consumiendo, por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor. Por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor. Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo. Que conozcas, que conozcas, que conozcas, que conozcas más buenas, que te den lo que no pude darte. Aunque yo te haya gustado, nunca más volveré a molestarte. Cuántas cosas, cuantas cosas quedaron prendidas, hasta dentro del fondo de mi alma. ¿Cuántas luces dejaste encendidas? Yo no sé cómo voy a caer ya Ojalá que mi amor no te duela Y te olvides de mí para siempre Que se llenen de sangre tus venas Y la vida te dista de suerte Yo no sé si tu ausencia me mata Aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me llame cobarde Sin saber hasta dónde la quiero ¿Cuántas cosas quedaron prendidas hasta adentro? Yo no sé cómo voy a pagarlas Ojalá que te va a ayudar Muy bonito Este amor apasionado Ando todo al aportado ¿Por qué? Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé que Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y a México Tenemos que volver A ver Ahora sí Ya nos hicieron el honor de cantar con nosotros Cada vez que les pedimos Pero este pedacito de canción para mí Es muy especial Creo que el día que me estén sepultando La van a cantar todo mundo En televisión o donde quiera que estén viendo Espero que falten muchos años todavía Pero vamos a escuchar un aplauso ¿Un aplauso? No Un ensayo Un ensayo Cuando yo termine la frase Larga, larga, larga Ahora sí Sin que se quede uno solo Sin cantar con nosotros Y aquel Que esté al lado de ustedes Abajo, en medio Y a mero arriba Sin que se quede uno solo Sin cantar Y aquel que esté al lado de ustedes Y lo oigan Que se hace tarugo Y no cante Por favor Denle un codazo En las costillas Para que si no canta De perdida Que puje Pero que se oiga Igual de bonito Con todos los que nos hicieron El favor esta noche De cantar con nosotros Ahí les vamos Y volver Y volver Y volver Y volver Y volver Y volver Más fuertes Más fuertes ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 Me voy lejos de aquí Voy con el alma hecha a pedazos Ni tú me olvidarás, ni yo te olvidaré Voy a luchar hasta tener intent entre mis brazos Yo sé que sufriré, tal vez me moriré Peleando por mi gente Pero le pido a Dios Que pueda regresar Para volver a verte Que yo no soy de ti Ni tú eres para mí Lo dicen mucha gente Mi amor es para ti Y el tuyo es para mí Le pese a quien le pese Un día voy a volver Y no van a poder Separar los caminos Que Dios nos señaló Y un gran amor nació Desde que fuimos niños Ay, ay, ay Y no más acuerdas Que yo no soy de ti Ni tú eres para mí Lo dicen mucha gente Lo dicen mucha gente Mi amor es para ti Y el tuyo es para mí Y el tuyo es para mí Le pese a quien le pese Un día voy a volver Un día voy a volver Y no van a poder Separar los caminos Que Dios nos señaló Y un gran amor nació Desde que fuimos niños Desde que fuimos niños Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado A ser destinado No más para mí Precioso regalo Precioso regalo Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado De dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete Contento y feliz No puedo No más para mí hermoso cariño hermoso cariño ya estoy como un niño con nuevo juguete contento y feliz no más para mí ay, 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 chiquetita hablan de mujeres y traiciones se fueron consumiendo las botellas pidieron que cantara mis canciones y yo canté unas doce en contra de ellas de pronto que se acerca un caballero su pelo ya apretaba algunas canas le dijo, le suplico compañero que no hable en mi presencia de las damas dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaba bien dicen por ahí se tiene que sufrir cuando se haga vieja me dijo que yo soy uno de los seres que más ha soportado los fracasos que siempre me dejaron las mujeres y llorando y con el alma hecha pedazos nunca le reprocho mis heridas se tiene que sufrir cuando se ama las horas más hermosas de mi vida las he pasado al lado de una dama pudiéramos morir en las cantinas y nunca lograríamos olvidarlas mujeres o mujeres tan divinas no queda otro camino que adorarlas mujeres o mujeres tan divinas no queda otro camino que adorarlas decimos- shimmería y la lucha las un de de Yo pienso que Pienso que Todas las canciones son hermosas Pero cuando uno Graba una canción y no tiene la suerte De conocer al compositor Y cuando es una canción tan hermosa como esta Dan ganas de saludarlo Y de darle un apretón de manos Y decirle felicidades Por hablar tan hermoso de las mujeres Porque todo el mundo, sin excepción Venimos del vientre de una mujer Y por ese solo hecho Todas las mujeres del mundo son mujeres Divinas Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantaran mis canciones Y yo canté unas doce en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo, le suplico compañero Que no hable mi presencia Que no hable mi presencia Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien Opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien Opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo Me dijo Yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha pedazos Mas nunca les reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se aman Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado a las colombinas Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres, oh mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres, oh mujeres colombianas No queda otro camino que adorarlas No queda otro camino que adorarlas Gracias Tengo que olvidar su amor Si me cao sonrándolo Su cariño me hace daño Para qué vivir así No quisiera verla más Para qué vivir soñando También a mí me pasó Yo también tuve un amor Que jugó con mi cariño Con el alma me partió Con el alma me dejó Se largó como tu amigo Yo le quiero acorcejar Si lo acepta como amigo El mejor imitador de América Sigue enfrente su camino Que otro amor puede llegar Pues bien mi querido amigo Tu consejo está muy bien Pero bien verás que le digo Pero bien verás como le hago Ahora me salvé Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Y que toque el mariachi Y pintemos por ella Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Para quitar la faena Gracias señor Muchas gracias señor Muchas gracias Gracias a usted don Vicente Porque justamente Las personas Y los grandes artistas Que son humildes Con su humildad Y con su buen sentido del humor Se hacen más grandes todavía Gracias don Vicente Que se oiga el grito plebada Vámonos 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 Por darle rienda suelta A mis antojos Por no tener conciencia del abismo Por eso ayer hice llorar sus ojos Y hoy mis ojos también Hacen lo mismo Hacen lo mismo Hacen lo mismo Hacen lo mismo Por no medir los pasos Que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición A quien me amaba Y ahora estoy como estoy Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota Que tal, que tal, que tal Se siente corazón Ahora sí que te pegaron Es cara, cara, cara La traición Y al fin te la cobraron Por darle rienda suelta A mis antojos Por no tener conciencia de la misma Por eso ayer hice llorar sus ojos Y mis ojos también Hacen lo mismo Hacen lo mismo Hacen lo mismo Y mi amor Que tal, que tal Se siente corazón Ahora sí que te pegaron Es cara, cara, cara La traición Y al fin te la cobraron Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota Yo pienso que Pienso que Todas las canciones son hermosas Pero cuando uno Graba una canción y no tiene la suerte De conocer al compositor Y cuando es una canción tan hermosa como esta Dan ganas de saludarlo Y de darle un apretón de manos Y decirle felicidades Por hablar tan hermoso de las mujeres Porque todo el mundo Sin excepción Venimos del vientre de una mujer Y por ese solo hecho Todas las mujeres del mundo Son mujeres divinas Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantaran mis canciones Y yo canté unas doce Y yo canté unas doce en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Le digo Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Me dijo, yo soy uno de los seres, que más ha soportado los fracasos. Y siempre me dejaron las mujeres, llorando y con el alma hecha pedazos. Más nunca les reprocho mis heridas, se tiene que sufrir cuando se aman. Las horas más hermosas de mi vida, las he pasado a la luna. Pudiéramos morir en las cantinas, y nunca lograríamos olvidarla. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, oh mujeres colombianas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Precioso cariño, que Dios me ha mandado, a ser destinado no más para mí. Precioso cariño, precioso cariño, precioso cariño, del cielo ha llegado, y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño, con nuevo juguete contento y feliz. Precioso cariño, que Dios me ha mandado, no queda otro camino que adorarlas. no más para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz. Hermoso cariño, hermoso cariño, no más para mí. Aunque nalgastes. Una canción que le gusta mucho a la señora. El tiempo sin mi cariño, y aunque no quieras, este amor que yo te ofrezco, y aunque no quieras, pronunciar mi humilde nombre, de cualquier modo, yo te seguiré queriendo. Yo sé que nunca, tú querrás jamás amarme, que a tu cariño, llegué demasiado tarde. No me desprecies, no es mi culpa, no seas mala, porque tú eres de quien yo quise enamorarme. ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo te comprendo. Perfectamente sé que no nací yo para ti, pero ¿qué puedo hacer? Si ya te quiero. Déjame vivir de esta manera, que yo te quiero tal y cual, sin condiciones, sin esperar que un día tú me quieras como yo, consciente estoy mi amor. que nunca me querrás. Tal vez mañana yo despierta solo, pero por el momento quiero y quiero y quiero estar soñando. No me despiertes tú una vez, y así yo soy feliz, consciente estoy mi amor, que no eres para mí. Y no hay necesidad, que me desprecies, tú ponte en mi lugar, a ver qué harías. La diferencia entre yo y yo sería corazón, que yo en tu lugar, si, si, si te amaría. no me despieres, si, si, yo soy feliz, Con el atardecer me iré de ti, me iré sin ti Me alejaré de ti con un dolor dentro de mí Te juro corazón, que no es falta de amor, pero es mejor así Un día comprenderás, que lo hice por tu bien, que todo fue por ti La barca en que me iré Llevo una cruz de olvido, lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío CULPABLE NO HE DE SER De que por mí puedas llorar Mejor será para ti, prefiero así, que hacerte mal Yo sé que sufriré, mi nave cruzará Un mar de soledad Adiós, adiós, adiós amor Recuerda que te amé Que siempre te dejo La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío Compare! Compare! Es un gran tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distantes Es que él creció por el siglo Contra envía y vino tinto Viejo Mi querido viejo Ahora ya caminas lento Y como perdonando al viento Yo soy tu sangre mi viejo Y soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Él venía a los ojos fuertes Y una figura pesada Y una figura pesada La edad se terminó encima Sin carnaval ni con panza Yo venía a los años nuevos Mi padre Mi padre Mi padre los años viejos El dolor lo llevaba adentro Y tuvo historia sin tiempo Y tuvo historia sin tiempo Y tuvo historia sin tiempo Viejo Mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando al viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu silencio y tu tiempo Era el hombre que más te amó Yo le identifico mucho Con mis pésimos y mi hija Pero sobre todo le identifico mucho Con Alejandro Que le va la misma cadena que yo Y yo le siento De tanto andar por la vida Hijo de mi corazón Me están empezando los años Mi corazón se canse Tal vez se acerque el momento Que habré de decirte adiós Cuando extrañes a tu padre Que al cielo se fue con Dios Si quisieras abrazarlo O demostrarle tu amor Los besos que des a tu hijo Allá los recibo yo Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso Y ya no me encuentre aquí A tu madre pide de uno De tantos que yo le di Mira por donde caminas Que no respalde tu piel Procura seguir mis pasos Donde firme caminé Y evita topar con piedras Con las que yo tropecé Cuando ya no esté contigo Que en tus mejillas besé Que a veces te abrazaba Y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre El hombre que más te amó Imagínate Salud, amores Quiero Quiero Que mis amigos Sin que se ofenda Me dejan sol Porque me da vergüenza Llorar con ellos Mi sufrimiento Aunque les agradezco Aunque les agradezco Que se preocupen Por mi dolor Siento que es preferible Morir a sola Ay, mi vida Ay, mi vida sola Mi sufrimiento Mi sufrimiento Y en tanto adoraba Y en tanto adoraba Y sin embargo Me abandonó Cartas, retratos viejos Hacen más triste Mi soledad Porque me da vergüenza Recuerdos de horas felices Que ya no vendrán Cruzan por mi memoria Tus juramentos Tus juramentos Tus juramentos Tus falsedades Que pa' mí siempre Fueron verdades Pero que hoy Traiciones son Como un pequeño homenaje Con todo mi corazón A un gran hombre Que ha hecho Canciones maravillosas Esta noche está con nosotros Mejor conocido Ferrusquilla Grabé en la penca De un maguey Tu nombre Unido al mío Entrelazado Como una prueba Ante la ley Del monte Que ayer estuvimos Enamorados Tu vida Fuiste Que es por la penca La más hermosa La más hermosa La más hermosa Y hasta que hiciste Que también Te amabas Los corazones Con una plencia Ahora dices Que ya no Te acuerdas Que son Que son palabras Yo estoy tranquilo Porque a fin Te encuentras En tu idilio La tengas Hablas Hay nomás Para que veas Angélica Que me sea Hasta la magnífica Esta noche Está su guapísima Hija de Perrusquilla Angélica Aragón Una de las mujeres Más hermosas Que ha parido Esta tierra Trío Remembranza Y el último beso Que puse en tus labios Todavía lo siento Todavía lo siento Le diste un abrazo Y con el rostro triste Me dijiste adiós Me dijiste adiós No pude aguantarme Y al verte llorando Tuve que llorar Y pasaron los años Muchos, muchos años Y no sé dónde estás No sé si eran tuyas No sé si eran mías Lágrimas 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 Amargas Que humedecieron Mis labios Cuando te besé Y con voz quebrantada Me dijiste Te quiero Y quise Enloquecer Yo seguí mi camino Pasaron los años Y nunca te olvidé Yo seguí mi camino Pasaron los años Y nunca Te olvidé ¡Ey! ¡Levanta los angelitos! Lo que pasó, pasó Y nunca te olvidé Lágrimas Lágrimas lloré La vida no es color de rosa Lo que pasó, pasó Y nunca te olvidé Lágrimas lloré Lágrimas lloré Lágrimas lloré La vida no es color de rosa El último beso Que puse en tus labios Todavía lo siento Y cuando me dijiste adiós Tuve que llorar Y te sigo llorando Sigo llorando Lo que pasó, pasó Y nunca te olvidé Y nunca te olvidé Lágrimas lloré La vida no es color de rosa Repica, Gaby Remembranza Con su permiso Repica Repica Gaby Que la goza, viejo Ayúcia Abra La vida no es color Gra匬 T cola Escribete Cabe Las chicas Una Ahora Quimin zie E Facebook Ade люблю Hub Col Apoc Quiet Chau Nexus Que se sienta el aplauso pa' remembranza Cultura papá del monte No se sienta el aplauso pa' remembranza Supaya que se sienta el aplauso pa' remembranza Ahí nada más Lo que pasó, pasó, la vida no es color de rosa Y yo sé que en mi camino que amargo fue mi vecino ¿Dónde estará? La vida no es color de rosa Color de rosa, no Lo que pasó, pasó, la vida no es color de rosa Pasaron los años, muchos, muchos han Y te sigo queriendo La vida no es color de rosa Yo lloré, yo lloré Yo lloré, te digo yo lloré Yo lloré, yo lloré Yo lloré Yo lloré, 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 yo lloré Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.